Atrás, los asientos de atrás, pues entran tres bien de ancho, bien holgados, bien holgaditos. Y tamaño americano, ¿no? Largo y ancho. Sí, sí, el tamaño es enorme, mide 5 por 2. A simple vista no parece mucho más grande que el 3, a simple vista, luego con el metro sí. Y dentro, y dentro también se ve. La diferencia, sí, sí, sí. Sí, el 3, la verdad es que tres adultos atrás, muy, muy, muy mal. Sí, sí, sí. Pues este vas bien, vas bien, y el espacio de las piernas. Al final, en el tamaño de los coches, la diferencia es esa. Ya, sí, 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 sí. Pues bueno, cada uno tiene el suyo de diferencia. Pero bueno, este tiene 770 caballos. Es la diferencia de los demás. También gasta más. Con las ruedas que tiene, pues también gasta un poquito más, ¿no? Pero bueno, al final, todos parecidos. Unos tienen unas cosas, otros otras, pero bueno. Todos eléctricos. Eso es lo importante. No contaminar. Eso es. Muy bien. Y cargarlo con energía renovable. Sí, se pudiera, sí. Yo en mi caso no tengo esa opción, pero... No hay opción. Directa, ¿no? Pero igual indirecta sí. Ah, bueno, sí, sí, sí. Eso es como siempre. También es verdad, siempre puedes contratar. Hoy en día ya contratas. Sí, es verdad, sí. Hoy en día ya lo contratas directamente. Yo, por ejemplo, tengo 70 kilovatios de plaques solares. ¿No en mi casa? ¿70 kilovatios? Sí. Era para unas 50 viviendas, más o menos. Sí, sí, sí. Eso lo tengo desde hace... Pero eso en algún huerto solar de estos, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, en el momento del boom aquel. Sí, mira, mira. Cogí aquello, invertí medio millón de euros y, bueno, pues al final... Amordizado hace tiempo ya. Lo pagué yo anticipadamente, pero sí. Porque al principio sí que estaba como un poco subvencionado, ¿no? Sí, y luego eso, se entra el estado al trapa, que tú inviertas, y luego te lo quitan. Hubo mucha, mucha gente que se arruinó, muchísima gente. Y bueno, pues yo tuve suerte y no me arruiné con los pelos, pero bueno, tuve suerte y... Y ahí está ahora, generando. Eso, generando. Energía verde. Alimentar coches como todos los que estamos viendo hoy. Casas, coches y todo lo que se trata. Ah, ya, ya. Seguimos con las entrevistas. Venga. Conoce, el de la moto, los del concesión de la moto. No sé, lo de la moto. Ahora, seguimos. Buenas. Tú también eres otro usuario, ¿no? Usuario. ¿De qué coche? ¿Cuál es el coche que tienes? Mi coche que está por ahí es un Renault Zoe. Ah, el Zoe, es verdad, es verdad, sí, ya te he visto, sí. Es el primer que ha llegado, el Zoe. Sí. Sí, nada. Y cuéntanos un poquito, a ver cuánto tiempo llevas en esto de la movilidad eléctrica, o qué tal, si estás contentos, y cuándo lo vas a quitar, y vas a comprar uno de gasolina, o cómo es eso, ¿no? Nunca más, nunca más, ¿no? Ya llevo ocho años con un coche eléctrico. Ocho, ¿eh? Ostras, yo llevo tres y parece que son una eternidad y ocho. No, 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 el ocho eléctrico. Empecé con el Zoe de los... ¿En los cuarenta o...? De los de 120 kilómetros, sí, de 21 kilovatios, y bueno, con ese estuve tres y medio. Hay problemas para cargar aquí, problemas para cargar allá. Bueno, eh... No, así que he oído como que tenían bastantes problemas ahí, eran muy exigentes con la toma-tierra. Sí, cargaba, era de autonomía muy reducida, cargaba en casa, apenas hacían los viajes. Bueno, hacía todos los 100 kilómetros, más o menos, hasta que ya la batería empezó a dejar, a alegrarse un poco, a bajar un poco de autonomía, y ya intenté cambiar de batería, pero no pude. Y Renault me ofreció finalmente cambiar el coche entero por un precio un poco más módico, o sea, en vano a oferta. Ah, mira, mira, mira... Checavamos en los antiguos... Ya, 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 ya... Al principio tenía la batería en alquiler... Ah, mira, joder... Sí, sí, hay... Al principio yo creo que muchísimos eran con batería en alquiler... Sí, solo vendían en alquiler... Pagabas una cuota al mes... Depende de los kilómetros... La ventaja de eso es que el pago inicial era menor, claro, pero luego tienes que pagar todos los meses... Una cuota, dependiendo de los kilómetros que haces... Es muy acostumbroso, sí... Y bueno, todavía arrastro una deuda, que no pienso pagarla. Cuando he cambiado de coche, sí, sí, cuando he cambiado de Renault, me decían que les daría 1.000 euros por un segundo, y ahí me siguen reclamando... Por el alquiler de la batería... Y nada, ahora con la propiedad está muy bien... Con este último coche llevo 3 años y medio... Y es donde estará realmente el ahorro económico, por lo menos, ¿no? Sí, tampoco lo hacía mucho porque el ahorro económico, la verdad... Era un poco más por mentalidad ecológica... Sí, sin duda, sin duda... Pero el ahorro económico, claro, al fin y al cabo también estás atao a un gasto, ¿no? Sí, hice el cálculo al principio... Y luego no me lo hice más cargar... Me decía que sí que llevaba mucho el cálculo de los clientes que hacía y lo que gastaba la electricidad... Pero bueno, ya no me preocupo de eso, simplemente... Andar cargar y... Es claramente más barato... Sí, sí... El día a día es más barato... Y ahora viendo además pasar por las gasolineras... Y ver el precio exageradísimo de los combustibles... Ha subido el saludo de la electricidad también, ahora ha subido la electricidad... Sí... Pero todavía es más barato... Mucho, mucho, mucho... Mucho, mucho, mucho... Que la gasolina o el gasoliner... Sí, 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 sí... Y nada... Y no me vale para hacer grandes viajes, pero bueno... Ahora, ¿qué tienes? ¿El de 40 kilovatios hora? De 40 kilovatios... 41... Pues eh... Pero ya está... Sí... ¿Grandes viajes? Sí... 200 kilovatios... O sea... De 120 a 200 ya es una línea... Sí... Día a día... Porque el de antes... ¿Qué autonomía te hacía? 120... 120... Parecido al mío... Sí... Sí... Yo tengo el sapito este... El primer sapito... ¿Cuál? El Nissan Leaf... El blanco ese... Después de las huellas... Y ese... Autonomía muy escasa... Me llega a 200... ¿Tienes tres años? Sí... Sí... ¿Y es...? ¿Pero lo cojiste en uno nuevo o...? No, cogí de segunda mano... Sí... Lo cogí con cuatro años... Es el 2015... Claro... Pero también de viaje... Me he ido con él hasta vivo... Con las niñas y con todo... Sí... Mucho... Mucho... ¿14 horas o cuánto era? Sí... 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 O que te falle... O que te falle... Porque claro... Tú tienes una autonomía... Pues como a muchos de estos coches... 300... 400... 500 kilómetros de autonomía... Te falla este cargador... Pero dices... Bueno... Pues he calculado malo esto... Pues mira... Tengo que alejarme... 40 kilómetros más... 50... 60 kilómetros más... Pues tampoco supone tanto trastorno... Pero es que... Si tienes una autonomía de 100 kilómetros... Ya con que se te desvíe... 20 kilómetros... Ya estás vendido... 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 Sí... Se nota... Se nota... Todavía... Por el Soto... Por el Norte... Hacia aquí... En Galicia... En Asturias un montón... Sí... En Cantabria... Y en Australia... Todavía no han venido a Galicia... He pensado en ir... Pero todavía no han venido a Galicia... Sí... Sí... Y no... No... No me ha traído... No... No... Este señor de aquí... Este señor de aquí... Es el de... El de hacerle la ola... Porque también tiene otro... Otro... Igual que el mío... Y con ese... Con una autonomía de 100... Y poco kilómetros... Se ha ido a Euro... Y luego... Disney... Varias veces... Se ha hecho ahí... 24 horas... Ha solido tardar... Pero no una vez... Ni dos... Se iba muy a menudo... Y tiene todo bien calculado... Bueno... Que tengas el poste adecuado... Sí... 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 Pues en Zoé... Tiene el problema... Ese que es muy exigente... Con los postes... Sí... No... O sea... Este perfecto... Perfecto... La toma a tierra... No es la delicada... Como no sea... Perfecto... No... Se pone a decir que... No... Y esto no se usa... Y claro... Eso no lo puede saber... Yo... A mí me dejaron en un concesionario de... De... De Donosti... Un Zoé... Para probar... Antes de recoger este... Y un despropósito... La mayoría de los concesionarios... Un despropósito... No quieren vender coches eléctricos... Ahora igual ya va cambiando el tema... Pero no querían vender coches eléctricos... Me dejaron un Zoé... No me dejaron en el cargador ocasional... Me lo dejaron 24 horas y el coche... Pero no podía cargarlo... Yo vivo a... A 60 kilómetros... De donde estaba el concesionario... Y me lo dejaron con un 50% de batería... Y digo... Yo necesito probarlo en el día a día... Necesito ir hasta casa... Desde casa... Mañana... Ir a trabajar... Volver del trabajo... Y luego por lo menos... Por lo menos... Aunque no pueda andarlo por allí... Para dar una vuelta... Por lo menos para volver de nuevo a San Sebastián... Entonces... Que no tenía... No me daba la batería... No me daba la batería... Y a solo venir desde San Sebastián... Llegué a casa con el 20%... Y digo... Bueno... Pues ahora cargo en casa... Y luego... Y luego... Después...